Bienvenido al tutorial para saber qué hacer si su pago fue rechazado. En este video, le mostraremos paso a paso cómo verificar si su pago fue rechazado y cómo corregir la información para que pueda ser aprobado. Comencemos con el primer paso. Inicie sesión en Recosub con su usuario, que es el número de RIT de la empresa, incluyendo la letra J si es jurídico o G si es gobierno, sin guiones ni espacios. Luego, ingrese la contraseña que proporcionó durante el preregistro y haga clic en el botón Iniciar sesión. Al acceder al sistema, será redirigido automáticamente al menú principal. En el segundo paso, puede acceder directamente a la sección de declaraciones haciendo clic en el botón Declarar o, si lo prefiere, puede ir al menú superior y seleccionar Empresa y luego Declaración y pagos. Una vez que haya llegado a la sección de Declaraciones y pagos en el tercer paso, podrá ver una tabla que contiene las declaraciones. Haga clic en el icono de Engranaje en el año que desea ver, para saber si su pago fue rechazado, y se mostrará una ventana flotante. En el cuarto paso, podrá visualizar si el pago fue rechazado, de ser así, deberá hacer clic en el botón naranja con un icono de lápiz y papel. Al hacer esto, se mostrará otra ventana flotante de Modificar aporte. En el quinto y último paso, esté atento a la observación de pago, la cual le indicará qué campos debe editar, ya sea el tipo de pago, el banco, el número de referencia, la fecha y el monto donde realizó el pago del aporte. Una vez que haya realizado los cambios necesarios en los campos solicitados, haga clic en el botón Modificar datos de aporte. Ahora, deberá estar atento al sistema y ver las notificaciones para saber si su pago fue aprobado. Esperamos que este tutorial haya sido útil para usted. Si tiene alguna pregunta, no duden en dejar un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!